Los insumos que han brindado la Universidad de Costa Rica, la población indígena, las acciones que han brindado, esto ha beneficiado a la población y ha tenido reducciones en lo que es la parte de las diarreas y vómitos y problemas respiratorios y también se ha reducido el contagio de COVID-19. Muy orgullosos y también para mí es como riqueza que quiero compartir mucho más con la Universidad de Costa Rica. Este es el resultado que se obtiene cuando la Universidad de Costa Rica llega a las comunidades de nuestro país. Fieles a su vocación y al servicio, este grupo de estudiantes y docentes de la UCR recorrieron más de 260 kilómetros para apoyar en la atención de la salud y para intercambiar conocimientos en la comunidad indígena La Casona, ubicada en Cotobruz. Sin embargo, las lluvias, el barro y el cansancio no fueron impedimento. Los principales alcances que hemos tenido en este proyecto podemos destacarlos en tres áreas fundamentales. Uno es el rescate del espacio intercultural que desarrollamos en el área de la salud. En este proceso tenemos intercambios de conocimiento en diferentes áreas de la medicina, en donde estudiantes y profesorados de la Universidad de Costa Rica se vinculan con líderes y personas de salud de la comunidad NAVE para compartir estos conocimientos y buscar puntos de convergencia y puntos de diferencia en el bien de la población. La visita a La Casona se desarrolló en el marco del proyecto llamado Desarrollo de Capacidades en la Atención Primaria de la Salud en Población NAVE. Los estudiantes y docentes estuvieron acompañados por la Caja Costarricense de Seguro Social. Y Oana Iglesias, estudiante de medicina de último año, relató su experiencia. Esta experiencia ha sido muy enriquecedora. Yo no sabía qué esperar cuando venía para acá, pero desde el primer momento todo el servicio me recibió con los brazos abiertos. Y ha sido muy impactante para mí salir de la burbuja de los pacientes a los que uno realmente está acostumbrado, enfrentarse a nuevas patologías que uno nunca ve en San José, y también el intercambio cultural tan grande que uno tiene. En la experiencia reinó el intercambio de conocimientos sobre medicina ancestral. Además, con estas visitas se ha demostrado que el conocimiento indígena no difiere tanto de la medicina moderna. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!